¡Oh, gracias! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, gran honor! ¡Oh, Dios! ¿Qué tienen? Oigan, les voy a decir una cosa, ¿eh? Están muy contentos, están muy felices, porque viene Faye. Faye no pudo venir. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Está atorada ahorita. ¡Está atorada! ¡No! ¿Dónde? ¡Dónde! ¡Ah, no! Está atorada en el periférico, ahorita nos habló, tal vez hagamos un programa vía teléfono celular, va a estar padrísimo, viendo videos de ella, ¿no? Ya cállense Están en su lugar Los señores Guarachín y Guarachón No, Guarachín y Guarachón A diferencia de Pei Ellos sí tienen mucho trabajo Están en Nueva York Presentándose Oigan Qué lindos Oh sí Oh sí No, de entrada quiero saludar A Cadena Televisora del Norte A La Fuerte de la Imagen Allá en Monterrey Un aplauso Buenas noches De verdad me da mucho gusto Todos mis paisanos Y no nada más en Monterrey Porque se ve en Matamoros Se ve en Coahuila Se ve en el Valle de Texas También por Canal 2 La Fuerte de la Imagen Un saludo a todos ustedes Bueno Si o no Oh Dios Oh Señor Ay, ay, ay Y allá ¿Por qué no quiere que digamos Oh Señor? Qué lindos son los momentos En que uno es inocente Cuando uno sonríe Cuando uno es un niño O niña Oigan Aquí nos va a costarle Cuando uno comparte Los momentos con juegos Cuando uno es chiquillo Panzoncillo Chinuelo Bonito de trenzas Ah no Niña de trenzas Es lindo porque cantando Y jugando los juegos infantiles Se aprende en la vida ¿Sí o no? Sí ¿Verdad que son bonitos Los juegos infantiles? Sí Pues no es cierto Es frustrante Porque te llenan la cabeza De cosas que no son lindas Por ejemplo Te enseñan a cantar Cosas como A ver Si le identifican Cántenla conmigo Pin ponen sus muñejos Grande y de cartón Se le da a su carita Con agua y con jabón Se desenreda el pelo Con peine de martito Y aunque se desenreda el pelo Yo ahora ni hace rin Hace rin Hace No Bueno en Polonia Si lo sabíamos ¿Y saben qué es lo que pasa? A ver Primera pregunta ¿Quién es Pimpón? ¿Quién es Pimpón? ¡Es un muñeco! Pregunto ¿Alguien vivió cerca de casa de Pimpón? ¿Alguien estudió en su misma escuela? ¿Alguien conoció a una de sus movidas? ¿Quién es Pimpón? ¿Quién lo conoce? Ahora Si es de cartón ¿Por qué? Si se va a lavar las manos No se le desasten con el agua ¿Por qué? ¿De qué sirvió aprendernos esa canción? ¿De qué? Ahora les voy a decir una cosa A mí me nació una obsesión Por conocer a Pimpón Y se le voy a Un día ¡Me pones aquí! Hoy sí es cierto, ¿verdad? Les voy a decir una cosa Cuando estaba niño Quise conocer a Pimpón Y junté dinero Lavé el carro de mi padre Le cargué las bolsas Del mandado a la vecina Le masajé los juanetes a mi abuela Con tal de sacar dinero Le quité el ojo del pescado Hasta así con la boca Ey, cálmense Ustedes nunca lo han hecho Es más hermoso que aquelito Con todo ese dinero que había juntado Llego a la juguetería y digo Señor Aquí traigo mi dinero Quiero un Pimpón Quiero a Pimpón el muñeco Y el señor llega y dice ¿Quieres un Pimpón? Allá atrás Tengo unos que no son de cartón Pi, 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 pi ¿Quieres un Pimpón? Sí Es lo que más anhelo en la vida Pues Pimpón no existe Baboso Es una canción estúpida Y chafa Pues sí Recuerden que la fantasía Es como un boomerang Que regresa con una furia incontenible Y nos golpea Haciendo que las cosas Suenen cañón Ahora Les voy a decir una cosa El juego de la comidita Entre amigas Sus mamás Así como las ven Jugaron a la comidita ¿Eh? Y volvieron a ver a las mamás Y demás Bueno Bueno Sí, pero Pero una vez Nada más Pero De niñas Las niñas bonitas Las señoras Fueron lindas Sí De repente dicen Yo voy a poner los trastecitos Y otra decía Ay Y yo metí tampoco en la comida Y se juntaban y todo Y empezaban Bueno ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ay! Gracias, amiga Sí ¡Ah! Y comenzaban las pláticas ¿No? ¿Saben qué? A mi hermano Ricardo Ya le salen pelos en la nariz De grande Siguen diciendo Las mismas babusadas Desde entonces Se entrenan para el chisme De verdad Y luego ya Cuando están jugando Las trastecitos muy lindas Siempre dicen ¡Ya puedo lavar los platos! Y el sapo Y el sapo Y ahí empiezan los platos Y de grandes Terminan con Mira Marta Si no me ayudas A hacer mi aval Le diré a Ricardo Que te entiendes Con el jardinero Así son Así son ¿Eh? Oye Pero luego Les voy a decir una cosa Las escondidillas Ese juego infantil precioso Son emocionantes Sí Porque estás escondido Así sin moverte ¿A poco no? Hasta ti eso está Estás así Y de repente Está escondido Y pasa de largo El que te va a encontrar Así de ¿Qué? Y de repente Estás atrasado ¡Una temporal! ¿A quién? ¿Comita cosas al pastor Oro o qué? Y luego No falta el cuate Que juega a las escondidillas Y se siente camaleón Y está todo vestido de verde Cuando es ¡Vamos a jugar a las escondidas! Pablito siempre ¡Ahorita vengo! Y se iba a combinar Todo de verde Camuflajeado Y luego pasaba el otro Y le hacía ¡Una, dos, tres Con el que te quiero El Rambo! ¡Ah! Yo poco me vería ¿Eh? Les voy a decir una cosa No odiabas Que luego siempre En las escondidas Había un chavo Que se pasaba de listo Y estabas tú Como tarado ¡Noventa y ocho! ¡Noventa y nueve! ¡Cien! ¡Y acabé! Y estaba en la escondida Aquí abajo ¡Una, dos, tres por mí! ¡Por todo! ¡Chin! ¡Chin! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Lo mejor de las escondidillas Es que te entrenas Cuando seas grande Te busca hacienda Te escondes Estás en casa De ¡eh! ¡Llega el marido! Te escondes Nada más Si hacen esto último Por favor Cuando estén en el clóset No salgan ¡Uno, dos, tres por mí Por todos mis compañeros! ¡Pli! Lo peor es Cuando tu mamá Te obliga A jugar al té Con tu hermanita Y con todas sus amigas ¡No puede ser! ¡No puede ser! Porque les voy a decir una cosa Todo empieza Cuando comienzas a jugar Con esa raza extraña Esa raza Que tal vez Acabe con la tierra Las mujeres ¡Benditas mujeres! Agarras el té Cuando juegas con tu amiguita Y dices Podid algo ch... Va Perdón Podid algo chihuahua Va Órale ¿Y en eso? La amiguita Siempre La amiguita de tu hermana Que era como un año mayor que ella Te agarra y te planta un beso ¡Oye, quítatelos, Clarita! ¿Cómo me besas? Yo soy un niño decente Aguas, niñitos Cuando estoy con las amiguitas De su hermana Aguas Porque una de esas hasta ¡Yé! ¡Yé! De veras Yo nunca ando buscando aventuras Con nadie, de veras Lo que pasa es que a veces He estado en el lugar correcto En el momento correcto Y la historia Se da ¿No? Empieza en el ¡Yeah, yeah! ¿No? Y 15 años después Tu vecinita te dice Adal Te invito a cenar un pollito Pero ahora tienes experiencia Y conoces las Tretas femeninas Tretas Dije con R Tretas Y sabes Que el pollito que te cenaste Jamás Nunca Nunca tuvo plumas Ni alas Así que ojo Mucho ojo Bueno Les voy a decir otra cosa El maratón ¿Han jugado ustedes al maratón? ¡Sí! No, no, no se ve Quien es el tarado del grupo Cuando alguien dice Vamos a jugar al maratón Y alguien ¡Ah! No, 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 no Me escuelan niños eso Yo voy a seguir chupando afuera Y comienza Se abre la caga Y empieza la tarjeta así Autor de El adiós a las armas Y por quien doblan las campanas Entre otras novelas Y todos Y volteas a ver a tus papás, ¿no? Y tus papás ¿No? Que había que estudiar Para ser bueno en la vida Y tus papás Y de repente Oyes un cronido de dedos ahí ¿Bolseas? El hijo del conserje ¿Qué? A ver, ¿qué? Taradín permitió jugar Hemingway ¡Ay, sí, güey! Si es Hemingway Otra Sacan la tarjeta Y siempre, apámonos El que hace la pregunta Se siente como que él la sabe, ¿no? ¿No? A ver si se la saben ¡Ah! Pues ahí está la respuesta ¡Tarado! Entonces Animales articulados Y de tegumento sólido Cubiertos con Caparazón Calizo Y todos Es capciosa No existe Claro, baboso ¿Quién? Y oye Y ves al chavito Crustáceos ¡Ora sí ya! ¡Ora sí ya! Es horrible Les voy a decir una cosa Cuando uno tiene Una canción En la infancia Y tiene un doble fondo Un doble sentido Hay canciones que ustedes las sienten como que muy infantiles e inocentes No Ustedes saben esta de ¿Cómo va? Doña Blanca Y sigue ¿Quién es este Chicotillo Que anda en pose Es don ¡Oh Dios! No 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 A ver Primero ¿Quién es Doña Blanca? No 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 ¿Quién es? Y luego ¿Quién es Doña Blanca? Porque yo conozco una doña Y no creo que sea la doña Y luego está Blanca Ok Ok Se reduce el universo Ok Blanca Blanca Guerra Blanca Sánchez Blanquita la de los Opes ¿Quién es? Ahora Vamos a tirar un pilar ¿Es un pilar de qué? ¿Del baño de mujeres? ¿Quién es ese jicotillo? ¿Saben qué es jicotillo? ¿Eh? A ver A ver Ahorita está muy ¡Eh! Chicotillo Jicotillo A ver Valor Tres kilómetros Me di a la ardua tarea De investigar a fondo La palabra Viajando Eh Visité varias bibliotecas Hice un análisis Eh Transaccional Busqué Referencias bibliográficas Y bueno En fin Resulta que Jicote Es una especie de Avispa Que produce Dolorosas Picaduras Entonces El jicotillo ¿En dónde le quiere picar A doña Blanca? ¿Y qué tan blanca Será la doña Para darle entrada Al jicotillo? No Les voy a decir una cosa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Cuando uno compra El juego De biología ¿Han visto Ustedes los juegos Del cuerpo humano? Que uno lo desarma Y dice Ah mira Los pulmones Y los ponen a otro lado Ah no Son los pulmones A ver Cuando estás Cuando estás En la navidad Y te regalan Ese auto Para control remoto Y todo Lo primero que dices No abrirlo Ni desarmarlo Y tú A ver A ver A ver Y luego Y luego Todo envuelto En masking tape ¿No? Qué triste es eso Qué triste es eso ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos Jugar de niños? Pero Gracias a las canciones Aprendemos Que la vida Es dura Ahí está la canción De Mambrú Mambrú Se fue a la guerra ¿No se la saben? La cantó Luis En el concierto Me cae que si las cantaba Luis Miguel Tienen un éxito Todos estarían Mambrú se fue a la arena De veras De veras ¡Pam! Para Mambrú Pero Mambrú se fue a la guerra ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué pena! No sé si volverá A cerrar A cerrar No sé si volverá Porque ella iba a cerrar A cerrar En una canción la oí Bueno Uno ¿A qué guerra fue? ¿A la guerra del Golfo Pélsico? ¿A la guerra de los pasteles? ¿A la guerra de las colas? ¿O a la guerra de las televisoras? Pero les voy a decir una cosa Señor Mambrú Si usted nos está viendo Ahorita En este momento Este espacio Es para que usted venga Y hable de sus experiencias Dolorosas en la guerra Permítanos Hacerle un reportaje A usted Para que venga Y platique Con nosotros No faltan Los juegos infantiles Donde el niño El niño ¡Eh! ¡Eh! Los niños Mira ¡Eh! ¡No! El niño ¡Eh! No El niño ¿A poco no? Alguien Algún niño avispado Dijo Oye ¿Y si jugamos al doctor Y la paciente? ¡Ay! ¿Verdad? Pero ahora es tanta la información Y la tecnología Tanta la información Los canales Todo Que de repente Ya hay niños Que quieren hasta ser Doctores especializados Oye Oye Órale Martita Tú eres el paciente Y yo soy el ginecólogo ¿Qué onda? Sí Urólogo Oye Bueno Hay niños que están inventando nuevas profesiones Papi Yo quiero ser chichizólogo Que cuentan chistes El yoyo El yoyo El yoyo El yoyo El yoyo El yoyo ¿A poco no es uno de tarado así de? Y se acaba el vuelito Y es Ay, ching Qué aburrido fue Hasta que llega el papá Y dice No es así Es así Y lo jalas Así Y lo jalas Y todavía Como somos de niños Creemos que las cosas Tienen vida Y son los tarados Ándale baboso Ándale Hasta que de repente Llega a su vida El valero Y eso de meter el palito Y darle vuelta así Y ves que no pasa nada Y es Yay Yay Pero qué es lo que sucede Que después te preguntas Eso Eso de meter el palito Me va a traer problemas algún día Entonces comienzas a buscar otro juego El del cinturón escondido ¿Sí o no? Y por quién más Te voy a decir una cosa El cinturón escondido ¿Lo han jugado? Ay pues qué Les voy a decir una cosa El cinturón escondido Es aquel juego Donde tú escondes tu cinturón Y alguien tiene El primero que lo encuentra Agarra cinturonazo a su amigo Así Bueno A su amigo no Porque ahí uno desconoce al amigo Sí Y comienzas ¡Órale! ¡Órale! Y vas sobre quién ¿Quién es tu presa? El gordito del grupo Siempre hay un gordito Siempre Y entonces vas corriendo Y el gordito llega a su casa Y hasta merienda parado Ya Y Y luego Y luego todavía la amiga le dice A la mamá del gordito Oye Rocalia Este Tu niño va a ser perseguido Por las niñas Porque tiene muy buen trasero ¿Eh? No es que Es el cliente del juego Ahora otra cosa ¿Por qué a las mujeres Esto es lo Tras años de análisis? ¿Por qué a las mujeres les gustan Los tipos Güeros Galanes Altos Ojo azul Atléticos ¿Por qué? Porque de niñas Tuvieron un Ken Un Ken El amiguito de la Barbie Ahí El Ken Sí Y ahora creen Creen las mujeres Que porque tuvieron un Ken Pueden tener un güero alto De verdad Oye no No Y luego dice una cosa Estas mujeres que tuvieron su Ken Creen que todos los hombres Atléticos Guapos Ojo azul Galanes Somos manejables Y no lo somos Les voy a decir Les voy a decir algo Muy importante El bote pateado ¿Quién inventó el bote pateado? Yo les voy a decir quién Un papá Que se chupó el aguinaldo Y de repente el hijo de él Se levantó y en el árbol de navidad Un bote Un bote Un bote Un bote Un bote Y ahí el papá Que lo dijo Corre lejito Escóndete Escóndete Ah sí Ah sí Bien 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 Y el papá Ahí inventó Y luego otros papás Crudelios Comenzaron a decir Oye sí Sería buena idea El bote pateado Por eso vienen los cinco consejos De otro rollo Para los juegos Y las rondas infantiles Uno Si siempre juegas a escondidillas Y ganas Piensa ¿No será que nadie me quiere encontrar? Dos Si tu novia es Doña Blanca Aguas con tu jicotillo Tres Si eres de los que chupa todo el aguinaldo Al menos deja un bote Y no se te ocurra poner a tu hijo A jugar el pomo pateado Cuatro Si juegas al valero Hazlo con responsabilidad Y cinco Y cinco Si creen que los mexicanos No ganamos en nada Recuerden esto Tenemos campeones En el juego de las escondidillas ¿Sí? Mario Luis Macié Chapa Betanilla Y don Carlos Un abrazo por ustedes Dublín ¡Gracias! ¡Gracias!